Cualquiera que sea su manera de refrescarse, este es el fin de semana perfecto para hacerlo. Este fin de semana comienza la ola de calor. Así como lo indicó la autoridad en el tiempo, las condiciones de calor extremo que empezaron hoy se mantendrán hasta principios de la próxima semana. Y aunque son las temperaturas perfectas para disfrutar al aire libre, Aquí en el parque con los niños mojándose. Siempre en familia, pero sin dejar de disfrutar del verano, porque también ha sido mucho tiempo en casa y es difícil. Preferimos estar en la casa o en un parque donde no haya mucha multitud de gente por seguridad. Buscando espacios así como frescos, que no haya mucha gente con mucha hidratación, tratar de estar como en familia, aprovechar el calorcito también. Las autoridades piden a los ciudadanos no olvidar que estamos en medio de una pandemia y es prioridad seguir aplicando todas las medidas para evitar la propagación del COVID-19, usar tapabocas, permanecer a seis pies de distancia y lavarse las manos constantemente. Para ayudar a los neoyorquinos a combatir el calor, la ciudad ha implementado varias medidas, entre las que están más de 230 nuevos sitios de enfriamiento, 600 duchas en parques, se habilitarán más de 300 hidrantes con tapas de rociado, esto además de los 40 mil aires acondicionados que se han entregado a las personas de la tercera edad. En el Estado Jardín, las autoridades piden a la comunidad limitar las actividades extenuantes, permanecer en lugares frescos y llamar al 911 si están experimentando dificultad para respirar y mareos. Gracias.